Buenas noches señores, gracias, 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 gracias. Literalmente, los grandes responsables, de verdad, de que nuestro cine y que nuestra película lleguen a cada hogar, de verdad que sí, de nada. Contentísimos. ¿Preguntas? ¿Qué viene ahora con que leo un dos? ¿Zumaya? Zumaya, por favor. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Tú sabes lo que viene? Viene mambo, viene mambo. Viene mambo, no, no, no. Estamos, primero que nada, muy contentos por este premio. Lo compartimos no tan solo con los talentos que están aquí, sino con los reyes del humor. Raymond Pozo, Miguel Céspedes, Ozuna, Clarisa Molina, la diva que está afuera. Esto es un trabajo en equipo. José Ramón Alamá, nuestro productor y nuestro guionista. ¿Qué sigue? ¿Qué leo un dos? Una primicia para ustedes. Rodamos en mayo en Nueva York y nos vemos en noviembre de los cinco. Bien. Otra pregunta, Ingrid. Ingrid Abreu, corazón es al desnudo. ¿Alguna primicia de quién sería la protagonista de qué leo un dos o sigue igual? Bueno, tenemos, aparte de que el elenco, ya algo funciona y creo que se debe de volver a repetir. Ya el 99% del elenco va a estar formando parte de la segunda parte, pero también tenemos otras figuras internacionales tratando de abrirnos un arco iris más amplio en otros mercados. Es decir, vamos a tener esa información mucho más adelante. Estamos en el proceso de contratación, pero vienen figuras de otros países. Elenor. Frank y Sumaya, ¿han pensado llevar a que leo a Netflix, a una plataforma más digital y ya después de cine? ¿Está evaluando? Se está evaluando.